En lo que uno defiende, en lo que uno piensa, en defender eso, en respetar a la oyente, en respetar a la persona que vas a entrevistar. Así que, no, no, no es fácil, pero bueno, es lo que amamos hacer y lo que hacemos. No sé si nos fue Mauro, pero hoy lo tenemos que hacer. Pobre el operador siempre atrás. Mauro es el alma de esto también, porque nosotros sin él, nada. Él está acá, nos banca Mauro y todos los operadores y todo. Cada cual en su lugar. Y bueno, Carlitos es un santo que es el que está hace 20 años aquí y sigue bancando a todas las mujeres. Pero a todas las mujeres. Bendito tú seas. A ver, ¿cómo es aguantar? A ver, me voy a poner en ese rol de mujer. Bendito tú seas. ¿Cómo es aguantar 20 años a las mujeres? Mirame. Te veo bien. Mirame como que ves. Yo estaba viendo algunas fotos ahí de cuando comencé a quedar en el radio y no tenía canas. No, no, laburé bien. Obviamente que ellas reniegan conmigo y yo reniego con ellas. Pero bien, bien. Reniego sobre todo cuando voy a los móviles, ¿o no? No. Era lo que vos me dijiste que no digas. No, no, todo bien. Él es tranquilo. No, bien, contento porque, bueno, si bien es cierto, han pasado muchos años, uno nunca termina de aprender y tampoco termina de pagar derechos de piso. Todos los días hay que pagar derechos de piso, todos los días se aprende algo. Por suerte todos los días hay gente que se renueva y bueno, y eso hace de que uno vaya adquiriendo un poco más de experiencia en esto. Y me voy de Patricia, ¿eh? No, Patricia, quien también los comienzos, ¿no, Patricia? Sí, sí. Hace 20 años que arrancábamos y le dábamos un giro al tema de la comunicación al santo. Bueno, ha sido importante porque sigue estando. Y hemos vivido cosas maravillosas y hemos visto pasar los procesos de la vida de cada uno. Hemos visto cómo el mundo y la vida va evolucionando. La verdad que en 20 años hemos vivido de todo. Parece nada, parece que fue ayer y sin embargo es tanto, ¿no? ¿Y cómo habéis venido después de 20 años? La verdad que me emocioné al entrar porque hacía 20 años. Cuando me fui después no volví más, nos manteníamos en contacto por Facebook, pero bueno, y de reencontrarme con mis compañeritos, a ella que hacía millones de años que no la veía, a Charly sí no habíamos visto, pero la verdad que trae un montón de recuerdos y uno se llena el alma con eso. Porque la pasión de la radio te lleva a conocer un montón de gente y que siempre vas guardando esos recuerdos en el corazón. ¿Erina? Sí, pues, Carla. Carla, perdón, sí. Bueno, somos playdotas. Me pasó con la decir playdotas. Ella quedaba bien. Hermoso, la verdad que me encantó que me llamaran, este recuerdo, para mí fue una sorpresa cuando me llamaron, fue muy lindo. Nunca había hecho radio, no tenía ni la menor idea de lo que era. Terminábamos de hacer un curso de periodismo local con este chico de Richie, y me acuerdo que me llamaron y yo dije, bueno, voy, tosía, no paraba de toser de los nervios que tenía. Pero bueno, se acuerdan, ¿no? Vos me zafaba, yo tosía, tosía, salía afuera y ella hablaba. Y llena mucho el hacer la producción también, el generar la noticia, en buscarla, en dónde está lo que la gente quiere escuchar, enterarse. Está muy bueno. Bueno, la hacedora de día a día actual, Tati y Carlitos. Bueno, Tati. No, yo estoy feliz y como Dita dice, bueno, también agradecer a nuestras familias, porque no están acá, ni Jorge ni Fernando, pero son parte importante, porque nosotros dejamos la vida para la radio, horas y horas y horas, y bueno, ellos nos bancan, así que quiero mencionarlo, hasta ellos como a todas nuestras familias. Y decir también que la llegada de los nietos nos ha complicado un poco la realidad porque bueno, porque te demanda tiempo y porque uno los quiere disfrutar, pero así todo, hacemos malabares para poder seguir trabajando, para poder seguir estando y disfrutando de ellos. La verdad somos, yo, agradecida a la vida por este trabajo, por la posibilidad de conocer gente, de relacionarme. Y ayer también cuando... Cuando nos quejamos decimos, bueno, pero estamos haciendo lo que nos gusta, lo hacemos con ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!